ayer paco y vallete paraguay peteco la ya da y por y ponaba atrás para me meto y por presidente cojambú gente de un mafioso fuera a la escuela se recuperaba campesino de el espíritu y antes de que te llegue con en añambada por peñandado solo por interna remendar a la escuela que todo el papá o yupea plata a tira añan debe la jenguiba con n ya llegaron de a pese de esa gente y para debilidad será zapama en de lo que ella es ama para ese tema ya no anan lo mitad ya un dios mil rusos comió a prueba cartuso que se fuera de la balea esta queja a la macuña ni ha haba y que donde está tumba de bella yapo un rico de también en esta acción nava marondo y en esta acción niva cojina pira agua su cuera cien burubisaje y belleza se va un di pa se va un di pa viento esta megua cuera de tambue guava oñen monten donde para guayra iba ojo para vivir un min gringo cuera oñen monten donde un nivel se buñe en el hundipa yañe jamina ya y te de sube como jema ahora tiempo hay hora ya no pete y no pete en chapa ya porque para mí pitaja no viva ya de paraguay te llamo punga va a echar paraguay o punga está siendo que unis pequesa inútil desgraciado ojo agua su mía muy tenia parlamento ve va a echar y se ha traído a te dica tuyo un peor de apoco ético josé rodríguez león guillén y se ha traído a ese partido eh como un buen paraguayo anda que si si vea a usted a la mami na en la de minagora eh y su gola y gola ya hay con cinco familias a montcaruma eh o vende pa otro país que hay o vende pa país eh o vende pa la familia nuestro paisano hay que es como a zelo gol y bollo bitte rave anaso el cuándo para gay a la paz es muy mismo consultoría ser y c emo con catalina fielina ramoncita li 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 2 de la ما pitoche repito y tu dinero yo quiero tomar este yo quiero tomar la cebosa y no me pagaron y estoy así estoy triste para acceder a ti la tita y caruja una pan de cada día o conseguir ama del cielo y en la tierra y vaca el viejo pechén va a llegar tu pasión a la vida de la vida sentadita sea en pedido gloria de una altura y en la tierra pasan los hombres a tu pata de robas a jajaja tan cuadro poco a la fuerza del hombre gloria en el cielo y en la tierra a tanto de suerte mi familia cuesta es hay caje 6 en mi familia para excepto para saber ser corrupto ser frentista igual aprendizaje a descurra tan de la año mundo a pandeo hay me pesa viste como estoy y triste la pesa y co a usted y musica tan de y triste pesa y coja año ponderado menoprecio azaro abocante se y este hoy me te la moñete amenece torriñaron otro y ya no hay esa idea de oñe bojo arriba a ea y consorrabo a ese carangé gocee a en duco oñe en la sede en mitad de estrado a tu sas equivocado un mila oñe ee porque seis aguapoymenes cobi ario trino sende oico beba noblemente ay se charan ay goce gloria a Dios en la altura y en la tierra para los hombres que Dios te bendiga y a tu familia amén